Y de estos campeones, los del fútbol a otro campeón, el del malambo. Nos vamos a trasladar ahora a la borde porque terminó este festival, edición número 47. Y Ariel Pérez, bonaerense, el gran malambista que el año pasado había salido subcampeón de este festival, el máximo en la Argentina y en el mundo del malambo, esta vez él fue el gran campeón el que levantó ese trofeo. Y a partir de allí, de ese momento, a todos los malambistas les cambia la vida sin duda. Ya lo contó y ya se lo contamos a usted a través de Leila Guerriero, esta gran escritora que escribió la historia del festival. Vamos ahora a revivir con ustedes el momento en que ganaba Ariel Pérez. Para que lo sienta en el alma, América, porque el nuevo campeón nacional del malambo es el representante. De la provincia de Buenos Aires, Ariel Pérez, nuevo campeón nacional del malambo, y va a ir al malambo país. ¡Ahí! Esta copa es para todas las familias, para mis abuelos, para mi abuela, para mi abuelo, para mi vieja, para mi viejo que falleció. Apenas arranqué a prepararme con el malambo, él fue el primero que me dijo, vos vas a salir campeón argentino del malambo. Y le quiero agradecer a toda la gente de la Borde, me atendieron, no como en mi casa. Me atendieron, no, no tiene comparación, muchísimo mejor que en mi casa. Gracias a la Borde, y gracias a Argentina, y gracias a todos por el apoyo. Gracias a la Borde, y gracias a todos por el apoyo.